Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Todos la miran y ahora le le tienen miedo Ella hace algo que me llena de deseo Yo la cojo y me le pego Yo la cojo y me la llevo Todos la miran y ninguno se le pega Todos la miran y ahora le le tienen miedo Ella hace algo que me llena de deseo Yo la cojo y me la llevo Agarrala, agarrala Si no aprovechas te la pierdes 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 Ese móvil no para Tírame una lola de discoteca Todos le pagan tragos pero ella anda suena como una bala La amenaza pero no dispara Y se juega con su pelo Con su cara de mala Se rifa a ver que se la gana Mete manos al que es por ahí Tu aqui es la gana Mete manos al que es por ahí, tu aqui es la gana Mite manos al que es por ahí, tu xi la gana Manny no, bamino, bambino, bambino, brambino wow El party que se vio y retumbando el tiempo Y que te pide calles y voy pasando mi flow Bambino, 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 bramino, go Pero más sigue entrega, pero báilame el slow Desde el 96 tú sabes quién es el patrón Mete manos, salte y es por ahí pa' que la mala Mete manos, salte y es por ahí pa' que la mala Todas la miran y ninguno se les pega Todas la miran y a la ley le tienen miedo Yo te hago algo que me llena de deseo Yo la cojo y me la pego, yo la cojo y me la llevo Agárrala, agárrala Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes, jeje Agárrala, agárrala Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes, jeje Metele ánimo, que ya empezó el ritmo Bellaquísimo Bueno pa' machucar con... Agárrala, 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 agárrala Pint